¡Qué honor para los asoleados compartir el escenario artístico de la revista de Sol a Sol con los reyes del Danzal en la tierra de lagos y volcanes! ¡Qué rico! Bienvenidos, yo estaba preguntándoles porque hay una frase muy icónica por la cual los nicaragüenses los reconocemos como artistas, pero yo no sabía cuál era esta frase o lo que significaba. Es decir, muchas veces escuchamos y nosotros decimos lo que creemos que está diciendo, pero ahora quiero que ustedes sean quienes me lo digan. Bueno, la frase es... ¡Eso! ¡Memba about that! ¡Ay, qué rico! ¡Memba about that! Que es como remember about that. Remember about that. Así es. Como el criol que caracteriza sus orígenes. Al inicio cuando estábamos aquí igual y decían eso, creían que decían bemba. ¡Bemba! Yo también, yo lo pensaba. De hecho, yo se los dije, me dicen, no, no, es así, es así. Entonces, ahora ya sí. Ya saben que es memba. Chicos, les queremos agradecer en nombre de la revista porque hoy están inaugurando con nosotros en Televisión Nacional la temporada de verano 2020 con el single Cuando Baila. Cuando Baila. Sí, estamos iniciando con esto que está riquísimo. Tenemos una girita nosotros ahorita ya rompiendo con lo que es el verano. Y vamos a estar allá por Tola este sábado. Vamos a estar en Tola y vamos a estar en Mazatepe. Precisamente eso les quería preguntar porque tenemos los brochures de ambos eventos. ¿Cómo van a ser para dividirse? Primero, cerca de mi tierra natal en Mazatepe y luego se van hasta el sur del territorio nacional. Bueno, en realidad primero vamos a estar en Tola. Vamos a estar allá como a las 10. Ahí está la inversa. Correcto. Primero nos vamos a ir temprano porque, o sea, nos sale mejor. Vamos hasta Tola. Cantamos allá como a las 10 de la noche más o menos, de día 11 y a las 12 estamos acá en Mazatepe. ¿Creen que les va a dar tiempo? Viendo tarima. Claro que sí nos da tiempo. Ya lo hemos hecho. Andamos un chofer ahí que vuela. Excelente. Muchachos, ahora. Un chofer estignado. Yo recientemente estuve en una fiesta con ustedes por el norte en Estelite. Cuentos más flores que eso fue una locura. O sea, todo Estelite estaba muriéndose. Y ahí está el siguiente evento que los chicos van a tener para que ustedes vayan porque he garantizado que se van a divertir desde que inicia. Claro que sí. Ese evento en Estelite, hablando de ese evento en Estelite, fue grandioso. La gente nos recibió. Wow, increíble. Nos recibió de una manera muy linda. La verdad es que nosotros también tenemos sangre esteliana, nuestra abuelita de allá. Eso. Que vive el diamante. Ay, qué rico. No se nota, pero también somos de Estelite. Y entonces, pues, estamos muy contentos de haber estado por allá. Creo que entraron como unas 3.000 personas. Wow, estaba increíble. Estaba súper lleno. Cerramos toda la calle ahí. Y hicimos ahí, ahí la miramos a ella. Ahí está. Ahí está. Gozando ahí con nosotros. Primera fila. Oye, qué pasó. Eso estuvo buenísimo. Entonces, le agradecemos a toda la gente de allá de Estelite por ese recibimiento que siempre nos dan. Porque siempre que vamos a Estelite, siempre es a reventar tarima de humo. Oriana, quiero meterte en un problema, o yo diría un honor para la comunidad artística nicaragüense. Los chicos en este momento se encuentran en la faceta promocional de su nuevo sencillo musical. Pero en las próximas semanas planifican grabar el videoclip de esta canción. ¿Te atreverías a ser parte de sus modelos? Mira, me atrevería, pero primero tengo que ir a unas clasescitas de baile, porque las modelos que los muchachos caminan, imagínense ustedes, o sea, esa sangre caribeña yo todavía no la tengo, ¿verdad? Bueno, para eso tenemos a nuestro hermano, tenemos a nuestro hermano que es profesor de baile. ¿En serio? Se llama Raymond. Raymond. Raymond, hay que traerlo aquí un día también para que venga y le enseñe cómo se baila él cuando baila. Hoy, te comprometí, me comprometo. Yo te lo mando. Lo vamos a traer en el mensaje. Hacemos uno ensayo, ensayo y luego hacemos el video. Perfecto, claro. Y con esta alegría también nos unimos a un éxito académico de uno de los integrantes de Sir Wally, que la semana pasada se graduó de sus estudios superiores. Estamos pendientes de todo lo que pasa con nuestras celebridades, por eso Warner la semana pasada expresó a través de las redes sociales, gracias a Dios y a mi familia por este nuevo logro. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Qué guapo! ¡Elegal, que elegales! No, mira, este es un gran mensaje también para toda la gente, a que no dejes sus sueños, porque muchas veces te dicen, no vas a tener éxito en la música, no vas a ser artista, mejor dedíquete a estudiar, que es lo que te va a generar, pero ya vemos que los muchachos han podido académicamente graduarse, cumplir con sus metas académicas, pero también dedicarse a la música. Claro, claro que sí, vamos a seguir, vamos a seguir, es duro, es duro, pero... La música y estudiar. Es muy difícil, pero en realidad la música nos da tiempo de hacer otras cosas también. La oxigena, porque vos sabes qué es lo que te gusta, cuando haces algo que te gusta, en realidad no estás invirtiendo tiempo. Ya la música para nosotros no es como un trabajo, sino que es algo que nos divierte, algo que nos gozamos mucho, y que la gente nos motiva, cada aplauso que nos dan, eso nos hace que nosotros queramos seguir en esto. Excelente muchachos, ahora me gustaría que hagan una invitación a todo el público que de esta hora nos está viendo, a que sigan, a que escuchen sus temas, y a que a cada concierto que hagan, vayan y disfruten con ustedes. Oye, claro que sí, pendientes a lo nuevo, Sir Wally, oye, con un nuevo proyecto. Quiero enviarle un saludo a Angel Mike, quiero enviarle un saludo también a Jay Arcia y a Lil D, que son los productores de este tema. Los tres productores, tres productores grandísimos que están ahorita trabajando con nosotros, Lil D, Angel Mike y Jay Arcia, que es el caballo. Y eso demuestra la unidad del gremio artístico dentro de la tierra de Lagos. Como te dije la vez pasada que venimos, estamos trabajando unidos para hacer cosas grandes. Ahorita está sonando duro Angel Mike con su tema, Jump in the Pool, y lo felicitamos por eso también, y nosotros pues vamos a hacerlo de nosotros. Vamos, un aplauso chicos, y para todos nuestros amigos televidentes, el nuevo tema de Sir Wally. Así que los dejamos con esta exclusiva impregnada de Orgullo Nicaragüense, con ustedes los reyes del dancehall de Nicaragua, Sir Wally. Sí, 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 sí. Besa a sus amigas en la bofa, un cuerpo de rock y es tremenda moda foda. Llega a la disco y se roba las miradas, pero actúa como si no sabe y no ha pasado nada. El novio le falló y aunque estaba enamorada, optó por el perreo y la tomó como balada. Llegó tímida, pero la disco la cambió, era tímida. Comparte, esta cosa se soltó, ya no es tímida. Ya no, ya no hay nadie en ese corazón. Que se expliquen, que critiquen, ella sabe dónde está. Le canta el perreo duro, pone las nalgas hacia atrás. Si le ponen mis escuelas, ella sea dueña del lugar. Cuando veo cómo mueve, me enamora a mí. Me encanta cómo baila, si baila. A veces pienso que está loca, muy loca. Porque cuando ella lo mueve, me provoca. Dándole a tu piso y mordiéndose en la boca. Cuando baila, se aloca, tiene algo que me encanta y me provoca. Ella besa a sus amigas en la boca. Un cuerpo de roca y es tremendo un modo foda. Si es una chiquita, qué rica esa chica que cuando la agita la tengo que ver. Tira mamita, si cae en la pista, yo soy recatita, te voy a recoger. Todo la tiene que ver, todos los manes la quieren tener. No quiere amigas para conocer, porque está buena y la gira en vender. Y no, no, ella no se vende. Le encanta, saca, prende y sorprende. Se viste sexy, pero ella es decente. Le vale turca lo que le diga a la gente. No, no, ella no se vende. Le encanta, saca, prende y sorprende. Se viste sexy, pero ella es decente. Le vale turca lo que le diga a la gente. No, no, baila, si baila. A veces pienso que está en roca, muy loca. Porque cuando ella lo mueve, me provoca. Dándole a tu piso y mordiéndose en la boca. Cuando baila, se aloca, tiene algo que me encanta y me provoca. Ella besa a sus amigas en la boca. Un cuerpo de roca y es tremendo un modo foda. Le me da, le me da, le me da. Dame ya me da, le me da. ¡Gracias!